¡Suscríbete! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, chucha! ¡Ay, chucha! ¡Ay, ay, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Tomás Pacheco! ¡Dale, marca! ¡Vamos, Siguarusito! ¡Los dos hermanos! ¡Y a mí me quiero darles! ¡Jajajajaja! ¡Siempre saludando para mi enamorada! ¡Ahí está el suelo de mi chichatón! ¡Buena, yo, Mario Mita! ¡Su amor, a mí me quiero! ¡Gonzalén! ¡Ven, chucha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno, Santiago! ¡Vamos a la historia! ¡Santos! ¡Tu vas al chichillo! ¡Muy locos a todos, gente! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Santos! ¡Ay, chucha! ¡Santos! ¡Santos! ¿Se oye? Hola, papá. Hola, papá. ¿Cuánto está eso? ¿Cuánto está eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!